Saludemos al abogado, al gerente deportivo, al futbolista, al que fue comentarista en algún momento. Tiene de todo un poco, ¿no? Es una mixtura el gringo. ¿Cómo te va, Jan Ferrari? Querido amigo, bienvenido a La Brújula. ¿Cómo estás? Hola, bolito. ¿Cómo estás? Un placer. ¿Qué tal la introducción, ah? Flaco, ¿qué tal? Siempre un gusto poder verlos, al menos desde este lugar, ¿no? Con el Flaco, pues, hemos pasado cuantas cosas ahí en Sport Boys, ¿ah? Y nada, con Julito, sí, pues, ¿no? También siempre viéndonos desde tus inicios, ¿no? Desde los inicios como periodista deportivo, ¿no? Desde goles en acción, ¿no? Antes, Flaco, antes, antes. Antes. Bueno, pero digamos que tomaste un protagonismo ya estando en un programa que marcó, pues, una era, ¿no? Marcó una... Claro, claro que sí. Goles y la serie rosa. Yo no sé si lo veía por los goles o por la serie rosa, pero... No, aunque... Si el Flaco hubiera estado en esa época, te aseguro que... Que seguramente más iba por la serie rosa que por los goles. El Flaco tiene toda la conexión. Bueno, listo. Jan, cuéntame el momento de La Brújula. ¿Cómo está La Brújula el día sábado? Están ahí prendidos porque la tabla está apretadita. Está como la canción, bailar pegados. Está fase uno del campeonato. ¿Cómo está el equipo? Cuéntame un poco, figura. Sí, bueno. La verdad que, ¿sabes? Que hemos tenido, pues, un inicio de año realmente complicado. Porque nadie, justo lo conversaba a veces con algunas personas ligadas al fútbol, ¿no? Que me comentaban justamente eso, ¿no? Lo que nos pasó a nosotros ha sido algo atípico en el fútbol. Nunca se ha visto algo parecido, ¿no? Que un entrenador se tenga que ir por un tema puntual de un paro cardíaco. Porque yo ponía un poco la comparación de lo que le pasó al Barcelona, ¿no? Con el entrenador, este... El portugués, me parece que era, ¿no? Pero claro, él ya venía arrastrando un problema de cáncer. En el caso nuestro fue un tema repentino, explosivo, ¿no? Y que eso a nosotros, a la larga, lo que nos hizo hacer después de haber tenido, pues, un... Una estructura de equipo, además, moldeado y hecho para justamente la visión que tenía Gregorio de estar a afrontar el torneo en el 22. Fue durísima la situación que vivimos de tener que dejar de contar con él y a partir de ahí comenzar a ver alternativas para poder encaminar ese rumbo que habíamos construido. Sabiendo, evidentemente, que nosotros habíamos recuperado deportivamente al club, donde tomamos al club, al equipo, ¿no? En el puesto 13 lo estuvimos trayendo a Gregorio, meternos dentro de Copa Libertadores, llegando al tercer lugar. Y así es como se construye el siguiente año. Y lamentablemente, pues, lo que pasa con Gregorio fue... Fue, pues, atípico, ¿no? Fue un tema sin precedentes. Y nosotros en ese camino es que hemos tenido, pues, que de alguna manera corregir, ¿no? Con algunos inconvenientes en el camino, donde, pues... Lo de Álvaro Gutiérrez lamentablemente no funcionó. Y en ese trayecto ir entre algunas victorias, algunas derrotas, victorias importantes, sobre todo en provincia, derrotas que también golpean, en el caso del Clásico, ¿no? Entonces hemos tenido momentos muy buenos como momentos muy malos. Entonces todavía yo creo que el equipo está en un proceso de encontrar un equilibrio y ese equilibrio te lo da, evidentemente, pues, sacando buenos resultados en momentos también claves. El fútbol está lleno de momentos. Y hay que saber manejar esos momentos, ¿no? Antes de la pregunta del gran Víctor, mi pregunta es, ¿qué gravitó, qué pesó para que Álvaro Gutiérrez, uruguayo, al igual que Gregorio, que se vio obligado a dejar la U por el tema del corazón, ¿qué primó para la contratación? ¿Por un tema de recomendación, por un tema de la comisión o la gente de la U? Cuéntame un poco, por favor. Sí, bueno, se hizo un análisis, ¿no? Bueno, básicamente yo al tener la responsabilidad del manejo de la parte deportiva, me fui a Argentina y a Uruguay a entrevistar entrenadores y evidentemente, pues, había que manejar un perfil, ¿no? Y realmente lo que demostró Álvaro en las conversaciones, porque fueron tres reuniones que tuvimos, independientemente del palmarés, porque acá también hay evidentemente un respaldo en cuanto al palmarés, que venía de ser subcampeón con nacional de Uruguay, nada menos, pues, que la Liga Uruguaya, ¿no? Habiendo pasado por equipos paraguayos, equipos ecuatorianos, en fin. Calzaba, calzaba, en ese entonces, evidentemente, pues, según el perfil que nosotros teníamos con Gregorio, habiendo entrevistado yo aproximadamente entre 10 y 14 entrenadores, y donde, pues, opté por Álvaro, que, bueno, que demostraba, pues, esa línea, ¿no? Básicamente fue eso, ¿no? Jan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Después de tiempo de verte, de hablar contigo por este medio, para mí significa mucho porque yo creo que en esta vida, en este medio, siempre rescatamos lo positivo de cada persona, y en mi caso, siempre rescaté de ti, que eres una persona que siempre dice la verdad, que siempre va para adelante, y eso lo veo, lo utilizo ahora para el rubro en el que estoy, y agradezco un montón, agradezco a Jan, porque de él he aprendido bastante, y las cosas hay que decirlas siempre en vida, así que, de verdad, soy un fiel seguidor tuyo, y te deseo lo mejor, mi estimado Jan. Jan, yo quería consultarte por lo siguiente, ¿cómo encuentras ahorita a Universitario? Tengo entendido que estás haciendo el proyecto este de un centro de alto rendimiento en Campo Mar, también el canal que ya tiene, ya se inauguró, ya pronto van a ejercer, y otras cosas más, coméntanos un poco para que la gente lo sepa, lo conozca a fondo, pues, ¿no? Gracias, Flaquito, por tus palabras, tú sabes siempre el cariño, el respeto y el aprecio que siempre te he tenido, espero que solamente hayas aprendido lo bueno. Terrible solo. Sí, bueno, las cosas que vamos haciendo son evidentemente, pues, programas, proyectos, que van acorde con lo que hemos planteado desde un inicio, cuando participé en este concurso entre 23, entre personas y empresas, para poder intentar el cargo de administrador del club, sabiendo la problemática que había, ¿no? Y sabiendo, pues, el cierre caliente que era, ¿no? Claro, claro. Entonces, a partir de ahí es que, luego del armazón de estos cuatro pilares, que son las cuatro gerencias que tengo dentro del organigrama, viene desde la parte de desarrollo de proyectos, obviamente, pues, esto mismo, ¿no? Y así es como nace la idea de la construcción del centro de alto rendimiento, en este caso, pues, la idea es convertir la vidu en una ciudad deportiva, y donde había que buscarle financiamiento, financiamiento, potenciando y teniendo esta relación con los sponsors que los teníamos que convertir en socios estratégicos, para poder tener esa palanca financiera y poder hacer la construcción de esto que, bueno, que estamos viendo en pantallas, ¿no? Que es la puesta de la primera piedra de lo que va a ser la parte de infraestructura de la vidu. Por otro lado, como mencionas, la creación del canal de televisión de UTV también es un proyecto que veníamos conversando con Movistar y que, bueno, se pudo, al final, plasmar en base a buenos términos, ¿no? A buenos beneficios que, al final, pues, son tanto para Movistar, para su plataforma, para su parrilla, así como para universitario en cuanto a un tema de incremento dentro del flujo de caja, ¿no? Incremento financiero. Entonces, estamos hablando que es un proyecto que se hizo realidad y que hoy, pues, tenemos esta muy buena plataforma como el canal dentro de una parrilla tan importante como es la de Movistar, ¿no? Bueno, y así hemos estado creando productos que hoy están haciendo que el club evidentemente, pues, tenga o se convierte en un generador de ingresos porque la verdad que la deuda que tenemos en el club es realmente grande, es realmente fuerte y tenemos que seguir siendo creativos para seguir creando programas y productos que sean beneficiosos económicamente, ¿no? Sí, es lo más importante, lo último, ¿no? Ser creativos porque para eso está justamente tu responsabilidad, ¿no? Ver de dónde genero plata, de dónde busco con el auspiciador que venga el dinero a mi club. Ahora, lo del canal tengo entendido que también van a ser transmisiones de fútbol con periodismo partidario, tanto la U como Alianza Lima del campeonato local. ¿Es cierto, Jan? ¿Y el canal es de Movistar, es del consorcio o es de la U? A ver, no van a haber transmisiones todavía momentáneamente porque el canal, el consorcio es dueño de los derechos y la autorización tiene que venir por medio del consorcio, que es la unión telefónica con Gol TV, ¿no? Esa es la unión de estas dos empresas es la que hace consorcio. Por otro lado, el tema de quién es el canal, evidentemente el canal de la U con una participación preestablecida dentro de este acuerdo que es de dos años y donde la sociedad con Movistar hace que estemos en la parrilla de Movistar donde la suscripción va hacia Movistar y un porcentaje va para el club. Además que la parte comercial estamos en una repartición de 80-20, 80 en favor del club, de la U, y 20% en favor de, en este caso, Media Networks, que es, digamos, la... ¿La productora? La productora, la plataforma de Movistar como ruta para todo lo que es este canal de televisión. Claro, porque tiene el contenido. Es un acuerdo realmente importante, interesante y beneficioso principalmente, ¿no? Para nosotros como institución. Jan, última pregunta porque el tiempo no gana, pero también hay inquietud de Víctor. ¿Por qué has elegido el primero de junio para nombrar al nuevo gerente deportivo de la U? ¿Por qué esa fecha? Bueno, lo venía conversando justamente dentro del área de administración y finanzas, ¿no? Donde veo la parte financiera y la parte también de recursos humanos y ahí es donde también teníamos que ser ordenados en el tema de planteamiento para los nuevos vínculos laborales. Cuando he tenido que conversar con las personas con las que he ido conversando para este cargo, evidentemente siempre la propuesta ha sido a partir del primer de junio y con las personas que he conversado con ninguno había ningún problema. Entonces, sabiendo además que nosotros terminamos esta primera parte del campeonato jugando contra Melgar en Arequipa el 29 de mayo y luego entramos a un receso de aproximadamente un mes. Entonces, calza todo, ¿no? Por un tema de orden laboral, por un tema de preparación para que el gerente deportivo ya de estar haciendo hoy el análisis de lo que tiene que hacer deportivamente tenga el tiempo a partir del primero de junio para que pueda hacer las modificaciones que quiera hacer, pueda traer a los jugadores que piense traer, la evaluación al entrenador que según él tendrá que hacer. Entonces, va a tener un tiempo prudente para que pueda hacer este análisis y a partir de ahí tomar decisiones. ¿Tienes definido ya el gerente deportivo? He estado en conversaciones con tres personas y seguramente en los próximos días ya debemos estar cerrando. ¿Llega de la mano con alguien más o solamente es gerencia deportiva? Sí, es gerente deportivo, no es un director deportivo, sino un gerente deportivo, porque es quien va a ver evidentemente la parte, principalmente el primer equipo y evidentemente el manejo de todo lo que hemos podido armar, que es la jefatura de Unidad Técnica Menores donde está a cargo Manuel Barreto y que lo está haciendo bastante bien, el polideportivo donde está Fabrizio Cervi que es el encargado de todo lo que es otras disciplinas, incluida fútbol femenino. Gente muy identificada con la U, ¿no? Sí, gente que está relacionada de manera directa e indirecta con la U y que la verdad que hoy le hemos dado ese orden a un sector, principalmente el tema de Menores que lamentablemente pues habíamos encontrado ahí un desorden terrible, entonces ya hoy le hemos empezado a dar ese orden con Manuel y en la parte polideportiva también un manejo más profesional, ¿no? Mejor dicho, profesional, ¿no? Así que hoy pues el gerente deportivo lo que va a hacer es básicamente marcar rutas en función a algo que ya esté estructurado y creo que el mecanismo va a ser mucho más rápido, mucho más fácil porque ya el tema está armado. No, a mí me queda claro, Jan, creo que una de las mejores decisiones que has tomado ha sido la llegada de Manuel Barreto y no solamente porque está identificado con la U, porque es un tipo que tiene la capacidad de estar al frente justamente de este proyecto. Una de las últimas preguntas, el gerente deportivo que va a llegar a la U el día primero de junio, ¿será la palabra de él para nombrar al nuevo técnico de la U? ¿Tendrá la última palabra para nombrar al nuevo técnico de la U? ¿O de repente Araujo, nos sorprendes y se queda todo el año? Sí, bueno, yo inicialmente dándole siempre todo el respaldo porque creo en la capacidad de Coco, creo en el perfil de Coco, creo en que es un entrenador que tiene una muy buena proyección y que hoy, bueno, lo está demostrando, ¿no? Porque de cuatro partidos, o sea, de doce puntos posibles se ha sacado ocho en ciudades además complicadas, ¿no? Sí. Así que como como Piuri, como Trujillo, entonces, este, yo creo que hay que hay que darle, seguir dándole esa posibilidad, pero claro, ya trayendo una persona que se va a ser responsable de la parte deportiva, evidentemente también hay que darle toda la facultad para que pueda tomar las decisiones correspondientes, entonces, vamos a ir paso a paso, creo yo, y hasta hasta el nombramiento del gerente deportivo, pues, no vamos a poder adelantarnos a nada. Listo, Jan, solo para terminar, y yo, Jan, bueno, deseándote lo mejor, y ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo encontramos a Jan Ferrari ahora? ¿Y cómo es tu vinculación con el universitario? ¿Tenemos Jan Ferrari para rato en la U? ¿O tienes algo en mente? Yo te conozco más o menos ya. O sea, evidentemente, pues, esto, acá yo trabajo 24 horas los 7 días de la semana. Yo lo sé. Y ese ritmo, la verdad que es muy difícil de poder llevar, ¿no? Este cargo no es, creo yo, para cualquiera, ¿no? Porque, en todo caso, trabajar de esta manera no es para cualquiera, y la verdad que yo espero que las fuerzas me sigan acompañando para poder mantenerme un tiempo relativamente prudente y poder ver consolidados todos los proyectos que se están dando y poder ver a una institución de alguna manera saneada, ¿no? Pero, eso, pues, solamente el tiempo lo dirá, ¿no? A este ritmo realmente es bien difícil, es bien complicado. Claro, los únicos perjudicados son una familia, nada más, ¿no? Que te tiene poco tiempo en casa. ¿Cómo están tus hijos? Sí, mis hijos bien, estudiando, ya terminando la carrera, los peores en la universidad, el menor todavía en el colegio, y bueno, y mi esposa muy bien con su empresa, que le va realmente bien, es emprendedora, le va bien, metida en el rubro de todo lo que es este cuidado de piel y belleza, ¿no? Entonces, la verdad que estamos bien con la familia. Te deseo lo mejor, Jan, lo mejor, creo que el día sábado, por el momento tanto de Cristal como de Alianza, veremos un gran partido, creo que están obligados a ganar, el empate a ambos no les sirve por el momento y más aún por la ubicación en la tabla. Me encantaría ir al estadio, pero la cosa cambió, ahora hay que acreditarse, si no tienes medio no puedes ingresar, así que nada, soy espectador de televisión, nada más. no es como los 90 que con el carnet y trabas, hermano. Bueno, pero ahí tenemos a la jefe de prensa y cualquier cosa también teniendo programas deportivos, siendo además periodistas reconocidos, evidentemente se tiene que respetar eso, así que para eso estamos ahí también, pueden contar con eso. Listo, Jan. Lo mejor, Jan, gracias. Abrazo. Abrazo. Chao, gringo. Felicitaciones. Chao, chao. Chao, hermano.